Muy buenas a todos mis queridos limitantes Bienvenido a este ultra informativo Ultra random en el medio del trabajo La verdad Espero que estén bien, bueno, lo informo MegamanXDive acaba de subir un video A su cuenta de Facebook Y a su cuenta de Youtube De que es Capcom Taiwan La verdad no se los voy a poder dejar en la descripción Pero ustedes los buscan En el cual tiene varios, varios, varios Contadores Y si se preguntan donde estoy Estoy en mi trabajo Es un área Libre de Toda tecnología técnicamente Es un campo abierto Pero bueno, volviendo a la noticia Tiene varios contadores De marcha atrás, la verdad Tiene demasiados Uno que marcaba 64 horas Creo que era Otro marcaba 48 Y otro 24 Y al mismo tiempo en la página de MegamanXDive Si se acuerdan El último video que puse Analizando todo esto bien Era Si, vengo a buscar herramientas Era ¿Cómo se llama esto? Aquí está lo que anda buscando Ah, un contador Y más Al mismo tiempo Mostrando los secretos Que eran La misión secreta Más la cuestión de la navegadora Que muy poca gente Se había dado cuenta de eso Y a este último tiempo Empezó a aparecer la navegadora Nunca se había preguntado eso Que me parece extrañísimo Pero bueno Apareció el contador El reloj que habíamos visto En el código de la página Pero nunca lo pudimos Poner a la luz Apareció el contador Así que eso Apareció el trailer Donde expelea contra El mecaloide Del Megaman X3 Muy interesante Está genial Pero me llama la atención Que hay muchos contadores Y Por lo que tengo entendido El 5 De este mes Va a pasar algo en la página Y a la vez Por lo que tengo entendido Así por encimita Por un contador Que aparece en el video A las 24 horas O sea Desde que se estrenó el video 24 horas después O sea Sería mañana Aparecerá Más información Puede ser un trailer Otra foto O la página se actualizará Algo así Así que eso Estaba viendo gente